Me veo feliz pero en solo fotos viejas, Dios me escucha y dice wow, como este c**o se queja, tanto el logro que a veces ni se festeja, si c**o me vuelvo paranoico, mi mente nunca se despeja, mi cuerpo está libre y mi corazón trae la reja, la gente es una cabra y yo solo soy otra abeja, solo soy otra abeja, así que no molestes si yo no te molesto, no contesto llamadas ni mensajes de esto, la fama, la detesto, te juro yo no quería esto, así que no molestes si yo no te molesto, no contesto llamadas ni mensajes de esto, solamente adiós cuando me acuesto y me dijo que nadie es perfecto, pero pues, así fue, te poni esta en otra, el c**o te fue, voy a cambiar de número, hablamos después. El número que has dialado. El número que está tirándome, dale, 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 apunta mi número ahí, este, 787. Yo soy el más 2. Como cojo bien en el escuelo el garden, te meto 6 y una men que Dios te guarde, se guayaron que pasó a la leal, iba a firmar por 5 pero le cogió tarde, ahora quiero 20 más que sean 30, esto parece un punto aquí no para la venta, este chanteo vale un si pasó con la rápida y estás en la lenta me bajo con un costo en Benito con la paciencia no me ponga a prueba, no tengo paciencia el de la nueva que mundial sigue tendencia el conejo es Messi, yo sigo el Mbappé coronamos, tomo ruta de escape Mbappo me dijo que lo me dijo que te llevo pa'l cielo ella te revista, tiene puertas que ella no ve yo es privado, el señor de los cielos si Pablo Coelho siempre hace una baja a tus amigas, andamos los store troopers lo que ven en el Mini Cooper tú sabes que mi movie sin blooper me he visto yo soy artista y estaili pa' casarme yo prefiero una de Riley me gustan estrellas esas que sean de Hollywood yo pa'l el número nuevo de Kiwa Kylie cuando tú quieres que yo te los doy yo te costeo, tengo los de cienes dale, úsame que eso te conviene ella se yo ya vivo cuando no estoy cuando dale, mami, llevo lo que tú ordenes me avisa cuando cuando tú quieres que yo te los doy yo te costeo, tengo los de cienes dale, úsame que eso te conviene ella se envía video cuando no estoy jugando con mami, llevo lo que yo me queme está loca de que yo te pon la pista de nuevo, de nuevo desde el principio otra vez dale, dale, dale dale, 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 lideraz, lleno, jackissime me desde el principio lo prometlo estructura recuerda